Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Jalil respondió a las acusaciones de soborno. Sí, acepté un soborno. Jalil Ibrahim Jehan respondió a la noticia de que fue sobornado por Nanuka Estambulisvili. Una noticia que se ha planteado en los últimos días ha creado una agenda. Según la noticia, Jalil Ibrahim Jehan fue sobornado con 3 millones de dólares para participar en la serie Emanet de Nanuka Estambulisvili. Jalil Ibrahim Jehan rompió su silencio durante días ante estas acusaciones. He aquí las sorprendentes respuestas de Jalil Ibrahim Jehan. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Nos esforzamos por ofrecerte las últimas noticias lo antes posible. No olvides apoyarnos en este proceso. Gracias de antemano. Pasemos a los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Jehan habló muy duramente contra las acusaciones de soborno. Mencionó que tal noticia no es cierta, y que los recibos que circulan por ahí son falsos. Jalil Ibrahim Jehan añadió que Slatur Koglu dejó la seria petición propia, y que no hubo culpa de otra persona. ¿A qué nivel está la ceguera de Jalil Ibrahim Jehan? Hasta la gente que está a kilómetros de él se da cuenta, pero él no se da cuenta del trabajo que tiene delante de sus narices. La gente se aferra a lo que no quiere creer. Porque si cree tal cosa, sabe que Jalil Ibrahim Jehan nunca podrá perdonarse. ¿Por qué Jalil Ibrahim Jehan también traicionó Slatur Koglu? Exactamente por esta razón, él niega persistentemente lo sucedido. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de esto? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.